Los famosos en Masterchef La pasto y huevo a la flamenca Y tejero, cruce a la pimienta El programa es mentira, eso se ve de león Porque a María del Monte le daba a Cotocamporeo Pero aburrando 40 años, como sabéis O ahora cuando soy rey Jaime de Marichalá Jaime de Marichalá Un día apareció y dije Pa' mi tienes harto vino Con la parda dobla Y la cara de infarca Tiene una postura que pa' los surfi viene divino Es que tengo una caída Es de pata, un jersey morado Vandalón, pintillo colorado Un pañuelo naranja No vertió como quince Por lo tiramos al suelo y nos pusimos a jugar al truice Me he pegado currando 40 años, como sabéis O ahora cuando soy rey O ahora cuando soy rey Un saludo